este juego de monas chinas y gore es como de monofobia pero si estuviera bien hecho, los juegos riona son juegos que suelen tener como característica principal que la protagonista o algunos personajes femeninos de importancia sean aprovechadas por los enemigos del juego, este tipo de juegos no suelen tener historias complejas o que valgan la pena contar en un vídeo, sin embargo este juego es una de esas pocas excepciones, panofobia si ofrece una explicación de todo lo que vemos en el juego, además de que tiene un nivel aceptable o bueno en cuanto a la jugabilidad y demás apartados, así que en este vídeo vamos a conocer su gameplay y su historia que es lo que más nos importa y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio El juego comienza con una cinemática en donde nuestra protagonista se encuentra tirada en el suelo en posición fetal, seguidamente tomamos control de la joven, su lenguaje corporal indica que está asustada, pues el sitio en donde despertó parece ser una especie de prisión, en todo lugar veremos manchas de líquido vital, además de que el lugar es muy oscuro, en cuanto a jugabilidad podemos hacer que la joven realice movimientos básicos como saltar, correr, agacharse y tomar objetos, nada más que eso, pues tenemos en nuestro control a una chica indefensa que tendrá que ingeniárselas para poder sobrevivir en este lugar maldito, la chica avanza por todo el lugar y se encuentra con unas criaturas que parecen ser una especie de caracoles, aunque estos parecen lentos pueden saltar y atraparla, desviviendo la de un solo ataque o más bien siendo aprovechada por ellos, y es que todos los enemigos del juego hacen lo mismo con ella, como bien sabemos este se trata de un juego riona que incluso cuenta con un menú de extras donde podremos visualizar dichas escenas, bien continuando con la historia, la chica encuentra un montón de piedras las cuales puede lanzar, no para atacar, sino para distraer a estos primeros monstruos, en una de las celdas que se encuentran en el fondo se puede observar a un ser que después de avanzar unos metros, este abrirá su celda y saldrá corriendo, pero no hacia la protagonista sino hacia su libertad, después de esto la joven continúa caminando por los oscuros pasillos de esta prisión, llegando a observar a un hombre que ha aplicado el Sayori truco, junto a él encuentra un escritorio que le permite a la chica poder saltar sobre un hueco en el suelo, seguidamente se encuentra con más seres encerrados en sus celdas, uno de estos escapa, pero en vez de huir, la persigue, la joven huye a toda prisa hasta llegar a la puerta final del pasillo, ella ingresa ahí, encontrándose con un cuarto únicamente adornado con una silla y unas pantallas, al tomar asiento, la silueta de una mujer aparece en la pantalla y dice las siguientes palabras, está frío, debes ser tú la que vino a verme aquí, porque ni siquiera deseo ver tu rostro, aquella vez me pregunté, ¿cómo es que te verías a través de mis ojos? Solo un poco más, un poco más y todo hubiera sido distinto, cuánto extraño aquellos días, de todas formas sé que fallarás de nuevo, sí, yo tampoco entendí nada, bueno, al dejar aquella habitación la chica continúa en la prisión y después de evitar algunas criaturas y sortear algunos obstáculos, otra vez se encuentra con aquel hombre que antes la había perseguido, este tipo tiene el rostro cubierto y las manos atadas sobre la espalda, un montón de púas salen de su cuerpo, la chica es sigilosa, evitando llamar su atención, escondiéndose en un casillero y después continuando lentamente, aunque inevitablemente en algún punto hace ruido, pues el piso está cubierto de fragmentos de vidrio, la chica escapa saltando y columpiándose en una cuerda sobre el vacío y aunque aquel tipo monstruoso la seguía de cerca, este tiene las manos atadas por la espalda, por lo que al seguir avanzando, este se queda columpiando atado del cuello, seguidamente, un diálogo en pantalla dice lo siguiente, mátalos a todos, a todos y cada uno, destruye todo, todo de este mundo podrido, hasta la última cosa, ahora, la joven es transportada a una calle, al costado de la acera hay unas casas de las cuales unas enormes manos salen para tratar de atrapar a nuestra protagonista, ella logra evitar aquellas manos y continúa avanzando, hasta encontrar a un hombre muy extraño quien tiene el rostro cubierto con una máscara, además de que parece estar infectado de una enfermedad, el tipo toma algunos cuerpos que yacen sin vida y los arrastra hacia una fogata, la joven avanza evitando ser vista y enseguida encuentra una carta en el buzón de una casa, esta dice lo siguiente, probablemente seas la única que quede con vida en este mundo, ¿no tienes memoria? ¿no sabes quién eres? ¿no sabes qué sitio es este? nada de eso importa, solo debes de venir a verme, la chica avanza y observa a una especie de mosquitos gigantes quienes son atraídos por las luces de la calle, ella aprovecha para huir llegando hasta un cementerio y ahí se encuentra con más de estos mosquitos a los cuales elimina atrayéndolos hacia una fogata, seguidamente ella se encuentra de nuevo ante el tipo de la máscara, por lo que avanza sigilosamente escondiéndose entre los arbustos hasta llegar a un rastro de aceite, ahí ella provoca que el tipo la persiga, entonces le prende fuego al aceite que estaba justo debajo de él cuando el monstruo pasa por ahí, acabando con este y ella siendo transportada al siguiente sitio, después aparecen unas letras en pantalla que dicen lo siguiente, en el dolor insoportable, mientras sentía que me estaba derrumbando, algo nació dentro de mí, esas cosas a cambio de llevarse mi dolor y sufrimiento comenzaron a multiplicarse como un virus, más pronto que tarde ellos crearon un mundo cruel y horrible, e incluso en este preciso momento, varias de esas cosas viles están naciendo en este mundo y se siguen multiplicando, es como si el mundo podrido frente a mí fuese mi propia alma, la joven es transportada a lo que parece ser un callejón, al dar unos cuantos pasos se encuentra con un cuerpo que se parece mucho a ella, al acercarse se lee lo siguiente, una rata se escurrió después de mí y mientras se desvanecía en la oscuridad, escuché un sonido como si hubiera sido aplastada por algo, es como si hubiera algo acechando en la oscuridad, cuando el aceite de esta linterna se acabe, estoy seguro que moriré, desearía haber sido el reemplazo de aquella persona, pero es muy probable que ese deseo nunca se cumpla, esto vendría siendo una advertencia de lo que se viene después, en el callejón las luces parpadean y cruzar bajo la oscuridad no es una buena idea, más adelante varios cadáveres envueltos y ensayantados cuelgan de cabeza, luego la joven observa a un monstruo que parece ser un humano transformado en una especie de babosa, ella se esconde tras unas cajas y continúa avanzando, seguidamente se encuentra con un hombre sin brazos cubierto en vendajes quien lleva un foco como cabeza, la joven hace que este la persiga, llevándolo hacia el agua que está regada sobre el suelo y finalmente accionando una palanca que lo electrocuta, después de esto la joven es transportada a otro sitio y aquí se muestra el siguiente texto, si continúo rompiéndome, acaso esas cosas feas y asquerosas me reemplazarán como sucedió antes, no puedo dejar que eso suceda, si es así debo de crear un reemplazo, alguien fuerte, alguien que pueda ser amado por esa persona, una versión perfecta de mí, la chica ahora se encuentra en un sitio que parece una escuela, ahí inmediatamente es recibida por unos tipos que parecen pertenecer a un culto, esto debido a la forma en la que visten, ellos la persiguen y buscan acerciarla, pero ella logra esquivarlos, así la joven continúa hasta encontrarse con un tipo gordo que lleva una especie de trompeta enorme, este lanza un ataque que puede llegar a aturdir, la chica continúa siendo sigilosa y llega a un piso subterráneo, este nuevo lugar tiene más la pinta de ser un sitio de un culto, esto debido a los simbolismos que se logran apreciar, aquí por supuesto, ella se encuentra con más de esos tipos encapuchados, además de algunas trampas de púas que salen del suelo, la joven avanza hasta encontrarse de nuevo con aquel tipo gordo, pero esta vez lo logra eliminar, activando una de esas trampas que antes vimos, el siguiente fragmento de la historia dice lo siguiente, todos siempre tienen miedo de algo, yo tengo miedo de todas y cada una de las cosas, es por eso que siempre sigo corriendo del dolor, del miedo, de la desesperación y de mí misma, voy a seguir creando, hasta que la chica que seguramente me reemplazará, venga a este sitio, la chica es transportada a un hospital, inmediatamente los primeros monstruos que se encuentra son una especie de arácnidos, además no puede faltar el líquido rojo que adorna el lugar, la joven entra a una habitación con camillas, en donde observa a un hombre petrificado, ella se acerca y se lee lo siguiente, que son estos, estas cosas como maniquís, pensé que entendería todo al llegar aquí, pero la puerta tiene varios candados, si hubiera sabido que esto pasaría me hubiera escondido todo este tiempo, el brazo que tomé se volvió blanco como de plástico roto, me convertiré como aquellas criaturas tipo maniquís y vagaré por todo este sitio, explorando otras habitaciones, la joven encuentra una llave y al salir de esta se encuentra con más gente petrificada, además de unos maniquís que no dudan en moverse al escuchar cualquier ruido, en otra habitación, ella encuentra a una chica petrificada que tiene una apariencia muy similar a ella, al final de la habitación, ella llama por teléfono a otro sitio del propio hospital, lo cual sirve como distracción auditiva para esos maniquís, caminando por los pasillos ensangrados y llenos de monstruos, la joven encuentra otra llave, seguidamente el sitio comenzará a derrumbarse y un ser gigantesco comienza a arrasar con todo a su paso, ella huye a toda prisa y se dirige a otro piso y habitación, en donde encuentra un reloj despertador, además de observar a otra chica idéntica a ella, quien también se encuentra convertida en piedra, al igual que las otras víctimas, ella avanza por los pisos del hospital, encontrando más y más gente petrificada, e inevitablemente causando ruido, al pisar un vidrio que está antes de la tercera llave, es aquí donde ella hace uso del reloj despertador, para llamar la atención de los maniquís, ya con las tres llaves en su poder, ella se dirige a una puerta con tres candados y ahí hace uso de estas, ingresando al nuevo sitio, ahí dentro, el entorno es completamente distinto al resto del hospital, el cuarto es completamente blanco, como que no tiene color, una mujer está sentada en una silla, en el escritorio se lee un documento final muy extenso, que revela toda la verdad, el mismo dice lo siguiente, septiembre 4, sus tendencias alcohólicas eran terribles y desde que perdió su trabajo mi padre usó la violencia sobre mí, él estaba ebrio de nuevo, gritando y pegándole a mi madre, mi madre lloraba mientras regresaba a hacer sus quehaceres, no me importa lo que él haga, pero no le permitiré que lastime a mi madre, ¿debería solamente matar a este hombre? Septiembre 20, sus actos violentes fueron escalando día con día, mientras recibía la paliza para proteger a mi madre, ella me miró con una expresión que nunca antes había visto, es tan hermoso, una expresión grandiosa, quiero ver esa expresión en ella por siempre. Octubre 24, en mi esfuerzo por ver esa expresión de mi madre, me quedé callada mientras mi padre me golpeaba, pero estaba en mi límite mientras mi cuerpo gritaba del dolor, sin embargo, un día, de repente, el sufrimiento y el dolor desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí, es como si todas las cosas que estaba viendo en mis sueños tomaron el dolor en vez de mí, es molesto que a veces no recuerde lo que ocurrió, pero lo dejaré pasar. Noviembre 2, ¿es acaso este el precio que tengo que pagar por correr de mi dolor o es un producto de mi propia mente distorsionada? Las criaturas que se siguen reproduciendo dentro de mí, ya no tienen forma humana y han empezado a matarse entre sí en mi propio mundo, y de todas las cosas, algunas de esas basuras la están pasando bien a través de mi cuerpo. No te sientes en mi silla, esa silla es mía, debes cerrarla fuertemente para que ellos no puedan acercarse. Noviembre 13, mi madre enérgicamente lo persuadió y como resultado mi padre dejó de beber y de golpearme, era la más feliz antes de que esto pasara. Mi madre está con él todo el tiempo, ahora ella ni siquiera me mira, yo no lo maté porque le encontraba utilidad, pero ahora su existencia es un fastidio. Él está afuera justo ahora para buscar un trabajo, cuando regrese lo voy a matar. Lo maté y mi madre me culpó, la hice llorar, me empujó y me dijo que no me acercara, ella me odia, mi madre era todo lo que es importante para mí, ahora veo la cara aterrada de mi madre. Finalmente me di cuenta, cuando estaba siendo abusada en el pasado, ella no me miraba sintiéndose preocupada, sino temblando de miedo, mientras me veía con una vulgar sonrisa, mientras me golpeaban una y otra vez. Cuando me di cuenta, mi mente se puso en blanco y escapé a este mundo. Fecha desconocida. Cuando supe que ya no podía volver a estar con mi madre, mi corazón estaba lleno con el sentimiento de la desesperación, estaba siendo tragada por una emoción incontrolable y todo se volvió blanco. Debo de proteger a mi madre, así es, si no soy yo, ella tal vez me abrace, ella me abrazará. Debo de crear un nuevo yo para reemplazarme a mí misma, no importa cuántas cree, siempre falla. Son como idiotas siendo atrapadas por ellos, siendo violadas y matadas. Quiero que ellos destruyan este mundo asqueroso e inútil. La invasión de mis emociones no parará, ya no me queda mucho tiempo. Fecha desconocida. Esta seguramente será la última. Creo que fue bien hecha, pero mi mente ya no está cuerda. Todo lo que queda ahora es rezar de que tú vengas aquí. En eso finalmente la imagen cambia, mostrando a nuestra protagonista observando a la otra mujer sentada frente a ella y se lee lo siguiente, si pudieras llegar aquí a salvo, mátame, vive mi vida y reemplázame para estar al lado de mi madre. La joven ahorca a aquella mujer quien parece estar con vida y dice, me alegra que lo hayas logrado. Luego se lee lo siguiente, no, tú no eres, tú no eres mi yo que yo deseaba. La protagonista se convierte poco a poco en blanco y negro y se lee lo siguiente. Lo intenté una y otra vez y pensé que finalmente funcionó. ¿Cómo es que este monstruo pudo llegar hasta mí? Ella sigue ahorcándola. Supongo que tú eres algo que nació de mí. Entonces la protagonista se sienta en la silla, ya casi transformada en la mujer anterior y después vemos a una chica peliblanca que ahora está parada frente al espejo y mira a la cámara con un ojo color rojo brillante. La historia de este juego es un poco confusa, pero bajo mi interpretación pude entender que la madre de la protagonista sufrió aburrido por parte de su padre, por lo que la chica decidió tomar su lugar en un intento de protegerla. Ahora el padre golpeaba a la joven y lo que ella creía que era la felicidad de su madre por haberla salvado, resulta que en realidad era satisfacción de ver a su esposo golpear a su propia hija. Suena demasiado enfermo, pero en verdad hay personas así en la vida real, como en este caso, mujeres que prefieren el amor de su esposo a un asesivo por encima del bienestar de sus hijos. A pesar de lo vivido, la chica quería mucho a su madre y buscaba tener su afecto a toda costa, pero al recibir tanto castigo, la joven creó inconscientemente un mundo de pesadillas en su cabeza. Era como si estuviera perdiendo la cordura, todos los malos pensamientos y el dolor habitaban su mente y eventualmente ella se convirtió en un monstruo capaz de eliminar a su propio padre y por consecuente provocando el disgusto y rechazo de su madre. Ella buscó crear una nueva versión de sí misma, una chica que pudiera ser amada por su madre. Este deseo es representado por la chica sentada en el cuarto blanco. Ella siguió esperando a que algún día un nuevo yo la reemplazara, uno bueno, pero esto jamás sucedió. Todos resultaban ser unos monstruos, ya que no había marcha atrás. Tantos años de castigo le habían convertido en un ser aterrador, como los propios monstruos de su cabeza. Es así que, todo el juego toma lugar en su mente y como vimos, la chica que controlamos es otro intento fallido de que una versión buena de sí misma tome lugar en la vida real. Por último, cabe mencionar que este juego aparentemente tiene una secuela llamada Hospital of the Dead. Es por eso que al final vimos a la chica peliblanca. Esto lo menciono hasta ahora porque a pesar de que todos lo llaman una secuela, al ver el gameplay la verdad es que en cuanto a historia, esta no tiene nada que ver con panofobia. Hospital of the Dead es un juego en el que tomamos control de la chica peliblanca y todo transcurre en un hospital con personas infectadas de un virus. No hay nada que relacione ambos juegos, salvo que son parecidos en jugabilidad. Además claro de tener a esa protagonista que es la misma que sale al final de panofobia. Desde mi punto de vista, esa chica salió al final del juego como una especie de tráiler y Hospital of the Dead vendría siendo más bien un sucesor espiritual. Es decir, un juego muy similar al anterior pero que no se liga en historia. Ahora, dando mi punto de vista del juego, a pesar de que este es muy simple, me gustó bastante, ya que está bien hecho, al menos a comparación de monofobia. Es decir, que se puede jugar muy bien, este no tiene controles muy difíciles y son bastante responsivos. Además claro que se aprecia que tenga una historia relativamente interesante. Esto es algo que no es común en este tipo de juegos, los juegos Riona. Por último, no puedo ignorar que las escenas H son bastante buenas, ya que estas se tratan de animaciones en vez de imágenes y las puedes visualizar de nuevo en el menú especial. Y bueno chicos, hasta aquí este video, si les ha gustado dejen su pulgar arriba y si son nuevos suscríbanse. Por último quiero agradecer a los miembros del canal, nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.